Bueno, hoy está con nosotros en Buenos Días, Javi Mar, Alaska, ¿cómo estás? Pues muy bien, como siempre nos veo. Ya te vemos, ya te vemos. Bienvenida a tu casa, porque está ya tu casa. Oye, qué bien tenerte con una nueva canción, Un Poco de Todo. Un Poco Todo. Un Poco Todo, perdón, perdón, es verdad, es que... Claro lo hablamos, es que no es lo mismo. No, 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 por supuesto que no, cambia radicalmente. Hay un matiz ahí, sí. Cambia radicalmente, tienes toda la razón del mundo, Un Poco Todo. Lo que sí me gusta, porque lo explicas muy bien, esto es tecno, que ya lo has hecho aquí alguna vez, pero ¿qué es el género en sí? ¿Por qué os habéis decantado por este? En el EP va a haber varios géneros, pero ¿por qué empezamos por el tecno? A ver, en nuestro caso todo es una impostura, porque en este disco hay rock glam del 71 en una de las canciones, pero es tecno, porque está hecho con máquinas, por mucho que luego haya guitarristas. Entonces nuestra base es el tecno y nuestra base es el pop. Eso te da unas posibilidades infinitas, porque incluso hoy en día estamos encantados porque se va todo a nuestro terreno. Mucha de la música urbana que se está haciendo se ha tecnizado, es decir, han metido de repente el bombo a cuatro y ya escuchas a Farruko y no sabes si estás en una discoteca a las seis de la mañana o es música urbana. Entonces, bien, pero eso te demuestra, es decir, no vamos a hablar ahora de las rosalías y los tanganas, que cuando haces un cierto tipo de música electrónica, todo se puede mezclar, todo lo que te guste. Totalmente y bien hecho, está claro. Hecho. Fíjate, os veo a Fangoria, me encantaría ver vuestro método de trabajo. Me da la sensación de que sois un laboratorio experimental, musical, debates concienzudos, conociendo un poco a Nacho, conociéndote a ti. Tiene que haber debates y no cualquier debate. Cuéntanos un poco cómo funcionáis. Es bastante fácil. Yo no sé si por la cantidad de años que llevamos juntos, por esa especie de géminis que somos cuatro en vez de dos, pero no es difícil, casi no tenemos que hablar para saber. Yo cuando de repente Juan Sueiro, que ha producido, empieza a poner un ritmo y estoy pensando, faltan tres, dos, uno, para que Nacho diga cinco. No, gracias. Nos conocemos tanto, pero es verdad que vamos con algunas ideas previas que a veces salen y a veces no, y a veces por el camino te encuentras otra cosa y somos muy poco pesados en un estudio. O sea, hay gente que es muy, o sea, hasta que no encuentra algo. Nosotros enseguida vamos encontrando y tiramos para adelante y si de repente algo se atasca, lo dejamos. Es que no tenía que ser, ya está. Esa parte pragmática, ¿no? Que tenéis también los dos de ser talentosos, pero pragmáticos porque el tiempo hay que aprovecharlo. Sí, no hay que perderse en tonterías. No lo éramos cuando éramos adolescentes. Imagínate ahora que somos viejas, o sea, es que ya no. Oye, y en este, hay una trilogía aquí, porque imagino que todo tiene su sentido. En esta parte final de esa trilogía, porque yo recuerdo, si no recuerdo mal, el anterior disco a mí me llevaba mucho, a mí y a todos, a Benidorm, ¿no? Exacto. ¿En este a dónde nos lleváis? Pues yo creo que te vas al Nueva York del 78, por ejemplo. Estás vistiéndote para salir e ir a Estudio 54. Casi nada, ¿eh? O igual estás en aquellos, la gente joven ni sabrá de lo que voy a hablar. Tú abrías las revistas del corazón en invierno y todos estaban en Gstad, que era una estación de esquí donde estaban un millonario de la época, que era Gunter Satch, que era famosísimo. Ahora ya nadie sabe quién es. O las princesas, o los actores. Pues ese mundo de mucho glamour, muy incorrecto a día de hoy, muy políticamente incorrecto, donde todo era exceso, pues a eso nos lleva este disco. Un poco todo. Un poco todo habla de otra cosa, pero es verdad que haciendo las primeras entrevistas te das cuenta que sois fangorea. Un poco todo. La verdad es que sí. No es un poco de todo, es un poco todo, que es una frase que tiene una amiga nuestra. Tú le preguntas, ¿cómo estás? Un poco todo. No es malo, es bien, pero no es una cosa muy concreta. No me destino del todo. No me destino del todo. Eso somos nosotros. Me hubiera gustado, no sé si la habrá, porque claro, no sé los títulos, nos has contado un poco los estilos, pero habrá una parte más de satanismo, arte abstracto y... Y New York Dolls. Ah, bien, bien. New York Dolls, claro. Muy bien. Ese es el momento, digamos, de rock, de glam. Totalmente. Con base electrónica. Los Ramones. Estos son los padres casi de los Ramones. Sí, sí, totalmente. A mí me gusta mucho porque parece fácil, pero hacer lo que a uno le da la gana y mezclar los estilos que uno quiere es algo que tú haces. Hacéis Nacho y tú de una manera... Pero lo hacemos desde el primer día y cuando éramos pequeños nos causaba mucha sorpresa la sorpresa que causaba. Pues sigue pasando, ¿eh? Yo me acuerdo en el primer single del primer disco de Dinarama, en el tercer single que fue el rey del glam, la cara a vera el rumore de Rafael Acarra. Sí. Y nadie lo entendía. Nosotros sí. Claro. Bueno, cuando hicimos Bailando, siendo los pegamoides, un grupo que tiraba más hacia una música más oscura, más siniestra y de repente hacíamos música a disco. Claro, lo hemos hecho siempre. Quitarse los prejuicios, es una cosa sanísima. No, todos tenemos. Todos tenemos. Porque el prejuicio es lo que no te gusta, lo que no te atrae. Ese artista que cuando habla dices, uy, me da como cosa. Todos los tenemos, pero quizá nosotros tenemos muy poquitos. Unos pocos menos. Bueno, entonces entendemos un poco que ahí Mauro ha metido mano en la parte de New York Dolls, ¿no? Especialmente. No, New York Dolls la hizo John Klein, que es nuestro productor en Londres. Mauro ha compuesto una canción, una música, que es la de Un vampiro para dos, que es muy bonita, porque esas canciones que escribe Mauro, que no sabe si son de los años 50, de los años 60, Un vampiro para dos, es una película que amamos de Fernando Ferran Gómez. Ahí está Cine de Barrio también. Sí, sí. Grafita Morales. Sí. Entonces, bueno, pues son esas conexiones que nosotros tenemos también con el mundo... Bueno, le gusta el mundo zombie, el mundo a Mauro, ¿no? Sí. Todo, todo. Pero vamos, si ves la película Un vampiro para dos, ver a Fernando Ferran Gómez de Vampiro, es que esto es tierno, ¿sabes? Esa estética también, ¿no? Es tierno. Sí, sí, sí que es cierto. Totalmente. Joder, qué de tiempo. Hace poco salió una recopilación de... ¿Cómo se llama el grupo que hicieron Nacho? Los vegetales, los intronautas. Los vegetales, los vegetales, sí. Vegetales e intronautas. Salió hace poco algo que estaba por ahí perdido, ¿no? Han reditado algo, sí. Y reditaron algo, porque ellos iban a ser los teloneros de los Nikis. Sí. En el fondo, ¿no? Sí. Pero Mauro decidió que no quería hacer más directos. Nada, nada. Le entró una crisis de escenario. Bueno, vamos a ver. Nosotros, es verdad que conocemos a Alaska de toda la vida. Hija, ¿qué te voy a decir? Sí, sí. Es parte de nuestra vida. Sí, me habéis salido muy bien. Nos he criado y me habéis salido muy bien. Muy bien. Es que has formado parte de la banda sonora de nuestras vidas. Es que yo recuerdo perfectamente mi vida a través de tus canciones y las rupturas de mis amigas a través de cómo nos resarcíamos con canciones tuyas. Eso es muy interesante. A todos nos pasa. Sí. Entonces, claro, tú no piensas que tú eres el objeto. Porque a ti te pasa. Claro. Yo sé exactamente dónde estaba la primera vez que escuché El héroe de Bowie. Lo que sentía. Por eso es muy evocador. Y la lágrima fácil viene, pero porque te lleva a ese momento. Todos tenemos nuestra banda sonora. Sí, sí. Pues tú formas parte también de la nuestra y es algo buenísimo. Esos sentimientos son incomovibles. O sea, permanecen. Se quedan ahí para siempre, esas sensaciones. Pero a lo mejor lo que ha cambiado es un poco la respuesta que puede dar Alaska años después. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué respondes ahora y qué respondiste a la misma pregunta hace años? Fenomenal. A ver si sigue siendo la misma o no. Pero tienes bien los datos, ¿no? Tengo bien los datos. Vamos a esperar que sí. La pregunta es la misma que te hicieron en el año 88 en el programa Un verano tal cual. En aquel momento te preguntan, dinos algún placer oculto, alguna perversión. ¿Qué responderías ahora? No sé, yo diría que no creo en los placeres ocultos. Que lo que te gusta, te gusta y punto. ¿Qué? A lo mejor lo haces en casa y no te vemos los demás. ¿A comer a escondidas? Yo creo que ibas por ahí. Bien, también. Ago ahí, ago ahí. Dime una perversión, Alaska. Comer chuminadas, de esas que venden en los puestecitos, gominolas, pipas, todo lo peor, lo que luego te sienta fatal, te deja la lengua verde, todo eso me encanta. Pues sí, pero lo hago a escondidas. ¡Qué bofecita Cándida tenía! Bueno, Cándida no ha sido nunca. No, no, y en el 88, ya me extraña todavía tener esta voz, ¿eh? Porque estaba mutando en el 88, sí, 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 un salto cuántico. ¿Estabas en el segundo Pokémon o en el...? Pues estaba, estaba ya como expandí mi mente de repente por las noches y hoy me convertí en mujer de repente. Pues vamos a ir un poquito más atrás, Alaska, vamos a Radio Televisión Española al 85 y era entrevista en el programa La Tarde. La pregunta era, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser al ser mayor? Y la respuesta de aquel entonces es una, pero antes, ¿tú sabes lo que querías ser de mayor cuando eras pequeña? Yo solo quería, yo no tuve nunca una vocación clara. Yo creo, como yo viví la llegada del hombre a la luna, yo creo que yo decía, quiero ser astronauta. Y luego también decía, quiero ser veterinaria, porque me gusta la medicina y los animales. No sé, habré contestado. Pues mira. Yo he querido ser cosas rarísimas, nunca tuve una vocación concreta, así que nunca estuvo nada claro. Yo, por lo visto, quería ser algo así como doctora. Me gustaban los animales mucho de pequeña, luego un poco veterinaria. Después me dio por futbolista, astronauta, pintora, o sea, que he pasado un poco por todo. Pero es alucinante. Pero sin ninguna, quiero decir estas cosas, la gente diría, bueno, y te apuntaste a algún sitio para ser algo de eso. Nada, no, no. Pero es increíble la raíz que llevamos dentro, la estructura que no cambia con el paso de los años. Hay cosas que siguen saliendo igual. Lo básico, sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, año 88. Te preguntaron, ¿crees en los extraterrestres? ¿Te gustaría? Vamos a ver, nos estaba diciendo, mira, hay que darle la enhorabuena a José Real, que ha hecho una labor de investigación. Ayer por la tarde me llamó, se lo estaba pasando bomba el tío, viendo los vídeos de tus entrevistas, pero bomba. La documentación es un trabajo muy bonito. Me gustaría dedicarme hoy en día a la documentación. Pues mira, mira, vamos a añadir otra más. Y nos decía, oye, qué entrevistas más irrespetuosas le han hecho muchas veces a Alaska y qué señora ha sido siempre, con qué elegancia y rapidez ha respondido muchas veces. Hay unas cosas por ahí, además de que menos te lo esperas o se lo espera la gente de grandes comunicadoras y comunicadores que dices, pero bueno, ¿de qué vas? Pues sí. Por suerte, hemos cambiado mejor, ¿no? Hay de todo siempre. Sigue habiendo de todo. Un poco todo. Bueno, volvemos al año 88. En aquel momento te preguntaban, ¿crees en los extraterrestres? ¿Te gustaría que nos invadieran? ¿Qué respondes hoy? Yo digo que sí. Es más, venga, ya. Por favor, venid a buscarme. Si son los buenos, con más razonillas, si son los malos, venga, vamos a acabar de una vez. En el 88 respondiste esto. ¿Tú crees en los extraterrestres? ¿Te gustaría que nos invadieran? ¿Que te llevaran a algún lado? Me encantaría. Yo creo que sería divertidísimo. Sí, creo. Vamos, creo por lógica científica. Y habría ahora que volver al tema anterior. Es más lógico pensar que entre, pues no sé, un sistema solar tan amplio como el que tenemos y otros muchos que son desconocidos, pues tenga que haber alguien más. Fíjate, igual. Me reafirmo. Oye, pero va 3 de 3 de momento. Muy bien. Es increíble. Bueno, en este caso vamos al año 88, Alaska. Vamos a ver si el gusto te ha cambiado porque ahí se te preguntaba a quién elegirías o qué deporte te gustaría hacer en ese momento. Yo siempre he querido hacer culturismo, lo hago cuando puedo, pero el boxeo me encanta. Y yo, no sé, en el 88 creo que yo estaba muy cerca del mundo del boxeo. Me gustaría practicarlo de manera profesional, es decir, dedicarme a la competición. Pero no puedo porque es una profesión que requiere toda tu dedicación. Y realmente el culturismo no me ha cundido como debería, pues precisamente porque no le puedo dedicar el tiempo que se merece. Pues sí, es verdad. A día de hoy sigo pensando lo mismo. Si me dieras con una varita mágica te diría, recuperar ese tiempo perdido y poder empezar de cero ahora con mi edad y conseguir ganancias y competir. Fíjate. ¿Dustin Hoffman o Silvester Stallone? Por favor, Silvester Stallone, absolutamente. No, 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 no tengo, pero incluso a día de hoy, vamos, sí, sí, sí. ¿Dustin Hoffman o Silvester Stallone? Silvester Stallone, me parece, a pesar de lo que la gente quiere hacer creer, el personaje más inteligente que hay ahora mismo en Hollywood. Alaska. Alaska, claro. Es una persona que de no tener nada ha pasado a tenerlo todo. Pero bueno. Me acuerdo de esta entrevista, es muy cutre rebatir al invitado, es decir, que me preguntes y decir, pero bueno, ¿cómo piensas eso? Y recuerdo que la entrevista continuaba por ahí. Fíjate. Y más cosas, sí. Además es que es tu opinión. Sí, es que me estás entrevistando, no estoy debatiendo contigo. Es que no entiendo cómo te puede gustar, ya, pero es que a lo mejor no tienes que entender nada. Me has preguntado, yo te contesto, punto. Es que es flipante que te acuerdes de eso, Alaska. Yo me acuerdo. No me acuerdo yo, 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 no me acuerdo de lo que me pasó la semana pasada, me lo tiene que recordar Mar. Bueno, yo tampoco me acuerdo. No, escucha, es que yo de lo mío tampoco me acuerdo, o sea, esto es un problema ya casi universal. 81, vamos más para atrás, Alaska. ¿Qué opinión tenías sobre, buah, es que esto es flipante, sobre la Edad Media? Ah, bueno, yo creo en ese momento la Edad Media era lo máximo para mí. Yo quería retirarme de un convento, vivir en la Edad Media, que mi habitación la puse toda gótica. Luego he descubierto la prehistoria, estudiando historia. Claro. Y se me ha dado como un vuelco. Pero la Edad Media lo era todo para mí ese momento. Vamos, me convirtió casi en una asceta. ¿Le haría feliz, por ejemplo, que un caballero andante le pidiera la mano? Me encantaría porque no quedan ya caballeros andantes y sí quedan princesas. Y creo que el sentido del orgullo, del honor que había en la Edad Media, sobre todo de consideración hacia las mujeres, era maravilloso, se ha perdido. ¡Qué bonito! ¿Ya te gustaba la historia siendo tan joven? Las novelas de caballerías que son las primeras novelas que existen. Y el concepto de amor, ese que Nacho denosta tanto cuando le hacemos las entrevistas, viene de ahí. Antes no había concepto de amor, te casabas, no te casabas, el paterfamilias, no sé qué. Pero el concepto del amor romántico, que no se podía conseguir nunca porque te casaban con quien querían, pero tú estabas enamorada del otro de allí, empieza en la Edad Media. Con el caballero y la princesa. Sí, señora, todas esas canciones de amor que pueblan todo, vienen de ahí. Vienen de los trovadores. Sí, pero bueno, no sabéis qué, lo más bonito que ha dicho, no existen caballeros, pero siguen existiendo princesas. Es que las princesas, como ahora, llevan armadura, necesitan poco. Princesas y reinas hemos sido siempre. Bueno, está con nosotros presentando su nueva canción, Un Poco Todo. Es el primero de los temas que va a estar en un EP que ya cierra el ciclo de tres EPs. Se llama Ex Profeso y ella es el cierre de un ciclo. ¿Por qué habéis decidido este formato? Pues mira, cuando salimos del confinamiento duro, mucha gente hizo cosas en el confinamiento, no me cabe duda, grabaron discos, hicieron conciertos. Nosotros no. Es más, cuando quedamos, me acuerdo, no sé si era verano, estábamos en el jardín, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué pereza! Ahora encerrarnos, otra vez, pero en un estudio, no. Entonces, en principio íbamos a sacar una canción. Somos incapaces. Como dice Nacho, somos barrocas, absurdas. Se os va de las manos. Pero en vez de estar mucho tiempo preparando 15 canciones, hacíamos cinco y las sacábamos. Cinco y las sacábamos, cinco y las sacábamos. Ha sido más dinámico. Por otro lado, ha sido una tortura, en el sentido de que nunca has podido desconectar. Hemos estado grabando, tocando, grabando, tocando, grabando, tocando, grabando, tocando durante dos años. Pues no sé si era lo más... Sí. Lo que pasó. Y lo hemos hecho como... El susto de esto es deciros, vamos a hacer una trilogía y estar aquí cinco años después y no haber conseguido sacar la tercera parte. Claro. Lo hemos hecho en el tiempo que nos autoimpusimos, entonces está bien. Y lo hemos disfrutado desde este lado. Es decir, cada X tiempo cinco canciones que nos han venido. Y además con un concepto global, o sea, que tiene su sentido. Bueno, más que concepto global, era huir de... Nosotras somos muy pesadas con lo del concepto global. Ah, como la canción es así, el vídeo tiene que ser igual y tal. No, aquí cada uno es de su padre y su madre. Las tres portadas, aunque sean de Juan Gatti, el mismo autor, no tienen nada que ver. Los vídeos no tienen nada que ver con las portadas. La puesta en los escenarios no tiene nada que ver con las portadas. Así que, bueno, va por ahí. Muy bien. Sí, va por ahí. ¿Vosotros sois conscientes de lo que habéis hecho y de lo que estáis haciendo en el mundo de la música? Porque es que no queda nadie en España como vosotros que siga todavía consiguiendo lo que estáis consiguiendo. ¿Te digo uno, por ejemplo? Sí, venga. Rafael. Hombre. Bueno, Rafael. No, es que siempre hay alguien que dice, no hay excusa. Sí. No, hay excusa. Porque si Rafael puede, si nosotros podemos. Y además, no es una cuestión de éxito. O sea, para mí Rafael sería igual de importante si estuviera tocando en una sala de fiestas para 200 personas. No es una cuestión del éxito. Lo que pasa es que cuando la gente te ve con éxito, reafirman. Nosotros seríamos lo mismo si estuviéramos tocando aquí en un club para 200 personas. Y Rafael lo mismo. Como nos ha acompañado en los últimos años el éxito comercial. Bueno, pues eso ayuda a que los demás lo vean de otra forma. Pero si tú quieres hacer lo que quieres hacer, es que no hay excusa. Se hace y punto. Tiene que ver quizá esto con la apetencia y con la diversión. Y con las ganas. Y con las constancias. Claro, con que tú y Nacho, Nacho y tú, hacéis esto un poco desde parte de mi vida y yo disfruto con esto. Es un trabajo, evidentemente, pero es un trabajo que te llena. Y nadie te obliga a hacerlo. Me temo que no, de verdad, no hay excusa para... Sí hay excusa en decir, oye, mira, no paro... Conocemos muchísima gente. No paro de crear canciones, de crear discos. No consigo quien me lo saque. Toco donde puedo. Y no consigo nada. Eso existe. Hay mucha gente con muchas ganas haciendo cosas y luego no se materialicen nada. Pero también hay mucha gente que dice, ay, es que no... Sí que no. Oye, yo... Otra cosa que me gustaría hacer, y ya no voy teniendo edad, reponedora de supermercado. ¿Tú sabes lo que es todo el día alineando la lata y mirando mal a la señora que te la ha descolocado? Me encantaría. La segunda... Te digo una cosa... Ya hay vida más allá de la música. Quiero decir que se puede dejar y hacer otras cosas. Todo aquello que es manual, o sea, que tiene que ver con las manos, con colocar, con la pequeña concentración, es una cosa muy gustosa porque el resultado lo ves al instante. Con una canción, ¿no? Exacto. Tardas un tiempo en ver ese resultado. Un otro tipo de cosas. ¿Has oído lo nuevo de Rafael? Sí, claro. Ayer estuvo Pablo López aquí. Claro, claro, claro. Además, me había contado que había hecho el disco con Pablo López. ¿Ves? Es un tío que no se para. Ya ha hecho disco Canción de Búmburi, por ejemplo. Rafael está ahí, está ahí, está como una antena. Habrá cosas que no le gusten y nunca las va a hacer. Cosas que le gusten. Busca caminos sin necesitarlo. Porque Rafael no necesita ni una sola canción más para esos conciertos de cuatro horas que tiene que dar con todo el repertorio que tiene. Podría estar girando el mundo entero con el repertorio que ya tiene, pero no va por ahí la cosa. Bueno, vamos a hablar de canciones. Hemos puesto tus canciones como si fueran un enigma. No sé si tú hacías los jeroglíficos de Ocón de Oro del periódico, pero nosotros nos hemos transformado en jeroglíficos auditivos. Vamos a darte pistas de audio, porque en la radio no tenemos pistas de audio, para que averigües siempre la misma pregunta. ¿Qué canción tuya es esta? Atención, esto es una redada. Quedan ustedes detenidos por tenencia ilícita de añoranzas. Vale, como es el primero... Es un trastornado, ¿eh? Como es el primero... Las dos neuronas se han peleado ahora mismo. Te veo de artistas. Vale. Vale, para que... Vale. Hay un coche de policía, ¿no? Y es una redada. Normalmente en las redadas uno incauta... Ay, pues... Armas. Drogas, por ejemplo. Vale, vale. Y habla de añoranza. Y hay una canción tuya que habla de añoranza y de drogas. No sé qué me das. La nostalgia es una droga. La nostalgia es una droga. Bueno, este juego va a ir por aquí. Vale, vale. Qué difícil. Sí, es complicado. Siguiente enigma. Siguiente jeroglífico auditivo. Toma. Te lo doy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué me das. Ya la has pillado. Ya, ya, ya. Vamos a por otra canción. Venga. La mosca muerta. Solamente hacía falta enseñarte. En la patita. Y a partir de ahí te has cogido el cordero. Venga, la última de las canciones. Madre mía, Satán. Vaya fiestón. Mira ahí. Vamos, Belcebú. Fiesta en el infierno. Fiesta en el infierno. Esta es mi canción favorita de siempre. Pues quería aprovechar para deciros que el 5 de diciembre en el WeThink cerramos los conciertos del año con un concierto que hemos llamado Fiesta en el Disco Inferno. Bueno, pues sabes quién va a estar ahí jugándolo todo, ¿no? Pues eso, 5 de diciembre en el WeThink. Pues mira, con esto, con esta canción, con esta fiesta en el infierno, la fiesta en el Disco Inferno del próximo día 5 de diciembre en el WeThink, Fangoria. Sabéis que os queremos, que aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias, como siempre. Muy divertido, ¿eh? Dale un beso muy fuerte a Nacho de nuestra parte. Se han perdido los juegos. De hecho, me hubieran gustado. Hay que ponerle los dientes largos para la próxima. Sí, señora. Pero da un gusto enorme verte a las canciones. Gracias. Nos hace muy feliz. Gracias, Fangoria. Gracias.